Hermanos de Colombia Camina para que de aquí más tarde serás una persona diferente Porque eso es muy bonito si tú sabes leer y escribir correctamente Porque eso es muy bonito si tú sabes leer y escribir correctamente Y el mismo sentimiento lo lleva Gustavo Cala y Antenor Durán por su pueblo colombiano Si vives en el campo y no puedes, si vives en el campo y no puedes Llegar todos los días hasta el colegio, le dices a un amigo que te lleve Una cartilla, un lápiz y un cuaderno No importa que te cerca o esté lejos, camina te lo lleva hasta la puerta No importa que te cerca o esté lejos, camina te lo lleva hasta la puerta Y así dentro de poco no tendremos ni un solo colombiano analfabeta El señor presidente de Colombia El señor presidente de Colombia ha puesto mucho empeño por la paz Nosotros lo tenemos que ayudar Luchemos hermano mío por conseguirla Recuerda que la unión hace la fuerza Y unidos viviremos en familia Y una familia unida si progresa Entonces Colombia enseña a Colombia Y una familia unida si progresa Entonces Colombia enseña a Colombia Para que en nuestra patria mucha honra No haya un colombiano analfabeta Para que en nuestra patria mucha honra No haya un colombiano analfabeta No haya un colombiano analfabeta Gracias por ver el video.